y vamos a hablar principalmente centrarnos en el tema de carillas, carillas cerámicas y vamos a centrarnos principalmente en el maxilar superior porque si habláramos inferior sería motivo otra presentación. Entonces hoy es un tema muy de moda, mucha gente lo quiere hacer y yo les digo en verdad es un tema que es muy importante considerar las carillas de cerámica como una muy buena alternativa especialmente ustedes doctores en Huaraz, la mayoría manejan resinas excelente pero yo particularmente no hago resinas, claro, si hay una caria sí, pero una carilla de resina no la hago, no la hago porque por más bonita que esté requiere un mantenimiento y el paciente no tiene memoria, no siempre venían los mantenimientos, no hay nada mejor que hacer una carilla en porcelana, en cerámica, duran más en el tiempo, son mucho más estéticas, probablemente el costo pueda ser mayor pero la durabilidad en el tiempo es lo que les va a generar recomendaciones, siempre acuérdense de eso. Entonces vamos a centrar en carillas cerámicas, en maxilar superior, vamos a hablar ahora de clasificación, según su extensión, su preparación, vamos a hablar según su extensión. Entonces, todas las carillas cubren la cara vestibular, algunas cubren el borde incisal y se sobretiene ligeramente por detrás, como en esta foto, que se llaman carillas con recubrimiento incisal. Esas las hacíamos, yo las hacía hace más de 15 años, desde hace 15 años vengo haciendo estas carillas ultradelgadas que vamos a ver. Así que tenemos carillas con recubrimiento tres cuartos, las hacíamos mucho porque antes pensábamos que si teníamos una resina interproximal o inciso palatino, no debiéramos apoyarnos en la resina y no debería haber una interfase más, por lo tanto nos extendíamos hasta buscar esmalte o dientes sanos y eso generaba que la preparación fuera más invasiva. Hoy sabemos que no es necesario hacerlo así, si hay una resina antigua la cambia y se pueden apoyar sobre ella, pero no hay que sobreextenderse. ¿Podemos apoyarnos sobre una resina? Sí, siempre y cuando no sea en el sellado cervical. Acá tenemos carillas con apoyo incisal, que es en verdad la que les más recomiendo. ¿Qué significa? Hacer una carilla solo vestibular no se la recomiendo, porque al momento de la cementación siempre van a generar problemas. Si la carilla cubre la cara vestibular y se apoya en el borde incisal, el borde incisal que se apoya, ustedes al cementar la visualizan por palatino, se van a dar cuenta, se hacen todo o no bien la carilla. Les va a servir como un eje de inserción para cementar la carilla. Cuando la carilla es solo vestibular, puede quedar acá, puede quedar acá, puede quedar acá y ustedes no se dan cuenta y de repente al posicionarla con el cemento en ese momento no se van a dar cuenta que no quedó bien posicionada. Hacer solo carillas vestibulares no es recomendable. Entonces, si uno me dice, doctor, yo no quiero tocar el borde incisal. Entonces, si no quieres tocar el borde incisal, quieres alargar el borde incisal, no hay problema, no lo tocas. Pero si quieres mantener ese borde incisal a esa altura, tienes que gastar 0.8, un milímetro para poder apoyar el borde incisal. Pero mi recomendación es que siempre hagan, se apoya el borde incisal para la cementación, para la inserción. Y porque si tuvieran alguna vez la mala suerte de que hubiera una microfiltración, el primer lugar que los va a delatar es la cara, el borde incisal, porque no lo han cubierto. Eso se notaría. Apenas el paciente ve, hay un cambio de colación. Si ustedes cubrieron el borde incisal, la interfase se va hacia palatino. Y si hubiera, porque hubo mala suerte, error de la cementación y una interfase, una filtración no va a ser tan evidente. Ustedes van a poder darse cuenta para poder ser remedial en el paciente. Entonces, como miren, es mejor hacer un apodo incisal. Acá tenemos las diferentes vistas. Solo vestibular, no se las recomiendo. Y aquí tenemos, ¿no? La window, vestibular feather, bad young bevel, palatina incisal overlap y la full veneer. La full veneer no les voy a tocar ahora porque no es el momento. Eso lo hacemos en los cursos que dictamos porque es un tema más amplio. La full veneer vendría a ser la unión de dos carillas, vestibular y palatino. En una sola. O sea, como si fuera una corona, pero en esmalte. La preparación es en esmalte, no se toca la dentina. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando queremos aumentar la inmersión vertical por perder la inmersión vertical o cuando queremos recuperar la inmersión vertical porque se perdió también, ¿no? Entonces, si quieres aumentar o recuperar la inmersión vertical, se pueden hacer las full veneer. Normalmente lo que usamos es bad young bevel, que es la más usada. Y esta vestibular feather, la que está en amarillo, no se la recomiendo que la hagan, como tampoco la window, ¿ok? Y la palatina incisal overlap, esas carillas las hacíamos antes. Hoy considero que son muy invasivas porque para poder dar un eje de inserción y remoción, había que tocar más esmalte y llegamos a dentina. Entonces, la que está en rojo es la preparación ideal. Muy bien. Vamos a mostrarles un caso. Esta es una paciente, a la que yo les cuento. Yo trabajé, hice mi posgrado y tuve la oportunidad de trabajar en Santiago de Chile desde el año 96 hasta el 2001. En el 2001 yo regresé al Perú. Y recién llegado, me recomendaron esta paciente. ¿Qué tenía? Fenómeno de Bolton. Ya saben todos ustedes que es un, este... Vamos como... El fenómeno de Bolton en la ortodoncia se considera una situación clínica en la cual quedan espacios entre los dientes por falta de compensación entre el aspecto esquelético óseo del maxilar con los dientes. Entonces, quedan espacios, por más ortodoncia que le hayan hecho. Entonces, lo que hacíamos nuevamente todos los dentistas, o se hacían, era hacerle resinas. Esto se lo hicieron en Estados Unidos, una paciente que llegó de allá. Y miren las resinas, después de unos años, ella solo ve que está feo. Y lamentablemente las resinas, por más linda que la hagan ustedes, requieren un mantenimiento. Y si no tiene un mantenimiento, va a cambiar de color o se va a fracturar y, este... van a haber estas desadaptaciones que ustedes ven. Entonces, eso fue en el 2001. Yo le hice a hacerle carillas. Miren cómo hacíamos las preparaciones. Y miren lo invasíamos, quedamos. Invasivos. Yo trabajaba así. Y cuando yo estudié el posgrado, todos los papers hablaban de que había que cubrir el borde incisal por palatino para darle una higienización y remoción, para que haya una mejor transición del color en el borde incisal, para que tenga soporte y estabilidad. Mil argumentos. Pero si ustedes pueden ver, el problema es que ya estábamos invadiendo el esmalte, llegando a la ventina. Entonces, eran invasivas. ¿Y saben cuál es lo más difícil en esas épocas? ¿Cómo hacíamos provisionales? En esas épocas no teníamos las resinas bisacrílicas, los acrílicos Katkan, que los diseñamos y los imprimimos por una fresadora. ¿Qué hacíamos? Era con la mano. No era el desgaste de una corona. Entonces, usábamos carillas de dientes toque totales, las agregazábamos y las rebasábamos. Miren, y nos demorábamos un mundo en hacerlos provisionales. Encima quedaban gordos y feos. Entonces, esa era la manera en la cual se hacían las carillas en ese momento. Van a ver ustedes, miren. ¿Ven las preparaciones que cubre el hombro por palatino? ¿Por qué? Porque pensábamos en que no debiéramos crear una interfase más. Hay resina y hay que sobre extenderse. Al sobre extenderse, tallábamos más y así trabajábamos. Y decíamos, no son coronas. Efectivamente, no son coronas. Pero son carillas con recubrimiento y cizal. Casi lo que antiguamente en el libro de Schilling, porque hemos estudiado todos, hablábamos de las tres cuartos. Así trabajábamos, así se llaman las supuestas carillas. Pero donde ya había dentina. Entonces, la adhesión no era puro esmalte. También era retención macromecánica porque teníamos ese hombro. Y miren, trabajábamos con el EMPRES en esa época. El EMPRES 1, EMPRES 2, que luego evolucionó en el districato delito, que es el que conocemos hoy, el IMAX. Tomábamos un molde, se la mandábamos al técnico. Y la buena mano del técnico decía, no participábamos. No participábamos directamente en el diseño, en la forma, en la planimetría. Miren, hoy, cuando nosotros diseñamos carillas, hacemos primero la fotografía, el diseño digital, enceramos y luego del encerado, esa es la forma que la vemos con el paciente. Recién hacemos las impresiones y en bases encerados que el técnico dental va a poder hacer la forma de los dientes. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las carillas según su preparación. Lentes de contacto, todo el mundo habla, quiero hacer lentes de contacto, o cuando son laminados cerámicos, o cuando solo carillas cerámicas. Según la escuela brasileña, lente de contacto es toda aquella carilla que mía de 0.3 milímetros a menos, 0.2, en algunos casos 0.1, y que, en general, la escuela brasileña habla de hacer carillas sin tallado. En verdad, el término lente de contacto se acuña a cualquier carilla ultra delgada de menos de 0.3, ya sea con o sin tallado. Laminados cerámicos, como tal, se le dice a aquellas que tienen hasta 0.5 milímetros de grosor. Y de ahí en adelante, carilla cerámica, ya sea que se haga preparación o no, de las piezas. Acá hay un paper que les dice a ustedes el efecto lente de contacto. Es válido poder decir que una carilla, que una carilla, este, puede decirse tipo lente de contacto, sí. Todo aquel elemento que refleja interno el color del diente, se le puede decir una carilla tipo lente de contacto. Entonces, cuando uno habla de lentes de contacto, son aquellas carillas que va a ayudar a traslucir el color interno del fondo del diente. Entonces, por eso le puede decir efecto lente de contacto, porque trasluce el fondo del sustrato, se trasluce. Entonces, ¿cuándo decimos que es un lente de contacto? Cuando queremos que tome el color interno del diente. ¿Y cómo hacemos eso? Eso lo hacemos con carillas ultra delgadas, en este caso, disilicato de litio. Usamos pastillas de inyección o pastillas o dados CAT-CAN, de MT, se lo conoce como mediana traslucidez, para que trasluzca el fondo y corregimos con la carilla lo que hemos diseñado. Miren, un paper de un brasileño que, un post de Instagram, perdón, dice que estaba cansado de ver como colegas frustrados por no querer preparar. Hace algunos años había toda una tendencia, no muchos años, cinco años, ocho años, de no querer preparar el diente para hacer una carilla. Ahí les voy a explicar yo qué es lo que sucede cuando uno prepara el diente. En la foto de la izquierda pueden ver una preparación de una carilla mía, miren la terminación cervical, cómo se logra estos mini-chamfers. Entonces, son mini-preparaciones y en esmalte, pero hay una preparación. No es que hacemos una carilla sin tallado, pero para eso, ustedes tienen que trabajar con lupas de aumento. Mínimo 2.5 hasta 3.5. Perdonen, por más buena vista que pueden tener, si quieren trabajar carillas adhesivas, carillas enémicas, tienen que trabajar con lupas de aumento para hacer estas mini-preparaciones. Recuerden que son preparaciones de 0.2, 0.3 milímetros de grosor. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿por qué preparar un diente para recibir una carilla? ¿Para qué sirve? Primero, para terminar una línea de cementación. Si no tocaron el diente, no sabemos hasta dónde llega la carilla. Entonces, no hay una línea de cementación. Otra que es muy importante, ¿quién les ha dicho a ustedes que el diente es totalmente plano? Bueno, hay ángulos, zonas retentivas, que uno no se da cuenta, se menta la carilla sin tallado, y ¡plup! se rompió la carilla, porque habían ángulos y zonas retentivas. Y lo otro más importante, para evitar problemas periodontales, hay varios artículos que he visto por ahí, de periodontistas brasileños quejándose de las carillas, porque por no hacer tallado, generan un sobrecontorno, o porque no hay una buena impresión, o porque no hay una buena interfaz entre la carilla y el diente. Entonces, cuando no hay una buena terminación cervical, se produce inflamación gingival. Eso es lo que se conoce como determinar un perfil de emergencia. Esto es lo que hemos venido hablando, mide la preparación de la carilla, el margen. Entonces, es tan importante hacer una preparación, porque las carillas de preparación te van a tener una falsa impresión. Entonces, yo sí hago algunas carillas sin preparación, pero son casos muy específicos, cuando, por ejemplo, un central está alineado y el otro central está ligeramente palatinizado, si el nete está recto, puedo hacerla sin tallado, la carilla. Entonces, pero son casos muy excepcionales de hacer carillas sin tallado. Acá pueden ver diferentes artículos los que te hablan sobre el dispersor del esmalte en relación a reducción del grabado ácido. Bien, esta tabla que les muestra los diferentes grosores del esmalte, miren, en diferentes zonas, cómo son, los hiribos centrales tienen 0.4, los caninos también, los femolales tienen poco esmalte. Entonces, pueden observar el grosor, pero es bueno tener esto para saber ustedes cuánto van a preparar el diente que va a recibir la carilla. Pueden observar también en este corte que en el teso incisal hay mayor grosor de esmalte, en el tercero y medio va disminuyendo y donde hay poco esmalte en el teso gingival o cervical. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes podrán determinar cuál es la preparación que van a realizar ustedes siempre pensando en ojalá siempre sea en esmalte y si no siempre sea en esmalte, por lo menos sea el 70% en esmalte para que les permita a ustedes lograr una adecuada adhesión y no haya sensibilidad a posoperatoria y es que está la mayor parte de la superficie de aire está en dentina. ¿Diferentes artículos que te hablan? Y miren, este es el artículo base de Calamita, Koshman, Gale y Burel, Marimoto, Palucci, se los voy a mostrar. Miren ustedes. Acá tenemos. Para lograr de un color a uno, a una uno, que quieren corregir, básicamente es mantener el mismo color. Tienen que desgastar 0.3 milímetros y usar una carilla traslúcida. O sea, usamos una pastilla de inyección o dado Katkan que se conoce como MT que es mediana traslucidez. Porque ya les he dicho todo ese tema de las carillas. Algunos dentistas lo trabajaban antes con fendespato, era mucho trabajo, mucha repetición. Hoy, de forma universal, se trabaja en disilicato de litio que es lo que se conoce como el IMAX. Si ustedes tienen un diente que quieren hacerle una carilla y su color es A3, para que no traduzca este A3 y pueda llegar a una A1, tienen que desgastar hasta 0.6 milímetros. O sea, ya están llegando al límite de esmalte. Si tienen un color A3.5, estamos usando el colorímetro y ustedes quieren lograr un color A1, ¿cómo lo logran? No hay magia. Si quieren ocultar un color de sustrato desfavorable, ¿qué tienen que hacer? Desgastar más el diente para que la carilla tenga mayor grosor, se pueda estratificar y pueda ocultarse el color. Entonces, A3.5 hasta 0.9 milímetros de grosor. Un A4 es un color amarillo, quieren lograr un A1 blanquito, bonito. Tiene que ser de 1 a 1.4 milímetros el desgaste. O sea, ya no vamos a estar prácticamente en esmalte, más que todo en dentina. Eso es lo que hay que tener en consideración. Cuando una carilla queda bonita o queda fea, independiente del manejo del técnico, yo les puedo decir que el factor más importante para determinar el éxito estético de una carilla es el color del sustrato. El color del sustrato es el color del diente una vez que ya está preparado o tallado antes de tomar la impresión. El color del sustrato lo es todo. Acuérdense siempre de eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se busca hoy en día en odontología adhesiva? Menos es más. Mientras menos toque tu diente, más va a durar. ¿Y eso qué significa? Que debemos trabajar en esmalte, debemos ser mínimamente invasivos para lograr altos resultados estéticos. ¿Y qué es lo más importante? Mientras menos toques el diente, doctor, es menos riesgo de hacer endodoncia. En el momento que un diente entre endodoncia, ya vienen los problemas. Que si está bien hecha, es que se desinfectó, no se contaminó, sino es una adecuada en el momento absoluto. Y que con el paso del tiempo, este, a mayor desgaste del diente, la adhesión también va a ir disminuyendo porque hay menos esmalte. Entonces ya no será carilla solamente vestibular, será vestíbulo proximal, mesial o distal, va a tener que tocar más diente. Entonces, lo ideal es poder trabajar el esmalte. Pero siempre recuerden, antes de meterse a trabajar, haga un encerado del modelo de estudio, encerenlo y llevenlo a la boca con una resina visaclílica para hacer lo que se llama un bocado. ¿Ok? Pero háganlo, véanlo. ¿Por qué? Porque si no, porque si no, ustedes no van a cumplir las expectativas del paciente, desgastar poco y cambiar de color. Eso hay que tener cuidado. Hagan pruebas antes de. ¿Ok? Miren, acá pueden ver la cantidad de esmalte en las preparaciones. En la clase 1 0.3 milímetros, 95% de esmalte. En la clase 3 de 50-80% de esmalte cuando desgastamos 1.2 milímetros. Y cuando es más de 1.2 milímetros ya tenemos solamente el 50% de esmalte. ¿Ok? Más desgaste, menos esmalte hay. Es una foto de mi laboratorio que está con el técnico Henry Reynoso que me vendió yo tengo en mi oficina el CATCAN de Amangirvac y yo lo que hago es lo siguiente. Todo lo que es coronas unitarias, si hay puentes, arcadas completas de implantes, parciales, luego todo en circoño. Y todo el sector anterior luego en disilicato de litio así como las carías y las incrustaciones. Pero, ¿cómo las hacemos? Yo prefiero encerar, inyectar que fresar un dado. Pero doctor, no es más fácil con la tecnología CATCAN fresa. Es rápido, es fácil, ganas algunas horas. Pero es mucho más caro, yo les digo. Trabajar con el horno de inyección. Comprar una pastilla pueden inyectar cinco o seis piezas. En cambio, en una, con la tecnología CATCAN, lo que hacen es fresar un dado de disilicato de litio que les costa muy caro y sale una sola pieza. Entonces, yo no tengo la urgencia en mi oficina de vender el concepto que te hago el diente el mismo día que tomé el molde. No puedes tardar al día siguiente, a los dos días, pero traten de hacer mejor las cosas. Por eso es mucho mejor siempre, es mucho mejor siempre no trabajar tal vez en el mismo día. Aparte, ustedes se estresan, se están esperando, ya se aburrió. Háganos el día siguiente. Esa no es una justificación. Es bueno hacer las cosas rápido. Pero, este, trabajar con el disilicato litio por inyección, como hemos trabajado por años, te da los mismos resultados estéticos que si fuera por fresado. Aparte de fresado, hay que estratificar, igual te hace demorar. Fresar, o sea, hacer los dientes en un solo día, solamente se tienen que maquillar, si no, no queda tan bonito. En cambio, cuando uno estratifica, sí queda mucho más bonito. Entonces, las caerías también hay, feldespáticas o disilicato litio, por inyección o por catcab, es lo que les dije. Usamos disilicato litio. Las feldespáticas son las caerías que se han usado por años. La escuela americana las sigue usando. Hay menor resistencia a la cementación, menor resistencia a la fractura, dificultad para hacer correcciones más estéticas. En cambio, con el disilicato litio es muy versátil. Puedes corregir las veces que uno desee. Todo es mucho más sencillo con el disilicato litio. Y también tan estético como el, este, la feldespática. Entonces, ¿qué factores van a incluir, influir en el color de la carilla? Para poder lograr un color de la carilla. Tenemos, el más importante en todos que les he dicho, el color del sustrato, el fondo del diente que va a recibir la carilla lo es todo. Es muy importante. El grosor de la carilla, a mayor grosor de la carilla nos va a permitir hacer una carilla por estratificación. Vamos a ocultar mejor el fondo desfavorable. No necesariamente al 100%, pero sí lo van a ocultar. Y por último, tal vez el menos más importante es el color de cemento. Yo uso color de cemento para las carillas, uso, este, el transparente, el A1, el A2, que me hace como un yellow, y el white opaco. Pero generalmente la mayoría de los casos lo hago con transparente o A1. Pero hay excepciones o casos que requiere usar el yellow o el white opaco. Esto es lo que hemos venido hablando. Es muy importante esto. Hoy día justo en la mañana estaba probando una rehabilitación de 14 piezas que estoy haciendo con cerámicas adhesivas combinados con implantes. Entonces, es muy importante que ustedes vayan a probar las carillas. Primero es hacer la prueba en seco. Viene la carilla del laboratorio, la desinfectan, su monocuaternario, su clorexidina, la secan, la prueban. La prueban para ver el sellado, la adaptación. Una vez que las han probado y está todo bien sellado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que poner un cemento de prueba con el color que ustedes han visto, el transparente, el A1, el yellow o el white opaco. Como les digo, generalmente yo uso el transparente. Ponen el cemento de prueba y ahí se van a dar cuenta si es que cambió o no el color de la carilla. Entonces, hacer las pruebas del cemento antes de cementar con el try-in es muy importante porque eso no va a determinar el color final de la carilla, especialmente cuando son muy delgadas. A mayor grosor de la carilla, como lo que pasa en las coronas, el color de la gente cementante ya no es tan crítico, ya no es tan determinante. Acá tenemos, por ejemplo, el cemento try-in, el cemento de prueba que de la marca FGM, que es muy bueno y también uso 3M. Lo importante es lo siguiente, doctores, ustedes usen cemento vinir para cementar carillas. No me usen cemento dual, por favor. El cemento dual tiene un grosor de película muy grueso, valga la redundancia. El cemento vinir escurre mucho, te permite escurrimiento y también te necesitas tiempo de trabajo. Con el dual te ganarías si cementas varias carillas. Con el cemento vinir, como es un cemento de foto curado, te da mucho más tiempo para que uno haga las pruebas, los ajustes, excesos de cemento, largo, ancho, qué sé yo, y de ahí recién, una vez que sepamos cuál es el color, bueno, se retira el cemento de prueba, se manda a preparar la carilla, se arena, se limpia, se hace sus grabados correspondientes, para poder cementarlas. Entonces, el try-in es indispensable. Ahora, les puede pasar un día que no tiene este cemento de prueba de try-in, ¿qué deben usar? Pueden usar vaselina sólida. La vaselina sólida les va a dar como un color de carilla, de base, transparente. Entonces, si es que usted no quiere ocultar el fondo de sustrato con el cemento, que es el último factor en importancia, pueden hacerlo como les digo y de esa manera van a obtener excelentes resultados. pero hacer una carilla, arriesgarse a cementar la carilla sin que hayan hecho la prueba con el cemento de prueba, no se los recomiendo porque imagínese la pega, no quedó bien el color, se mete en un lío con el paciente. Entonces, no hay forma de probar las carillas si no la cementan con el cemento de prueba del try-in. ¿Ok? Acá tenemos las diferentes pastillas de inyección o dados CAT-CAN son pastillas de inyección. Para carillas, generalmente usamos MT, mediana traslucidez, hay media MO, mediana opacidad que son las que usamos para las coronas en dientes vitales, la HO, alta opacidad, son las que se usan en pernos colados, dientes muy oscurecidos pero en la cual tiene que haber mucho espacio y no queda como un chicle. Multi, es un color que se usa en circonio también, que es un color en degradé que sirve para adaptarse más rápido a los cambios. También tenemos LT, baja traslucidez. ¿Qué significa baja traslucidez? Ese es el color de pastilla de inyección que usamos cuando queremos hacer carillas donde no queremos que el sustrato se nos transparente. Entonces, si queremos que el sustrato se transparente a través de la carilla usaríamos MT, mediana traslucidez. Pero cuando quiero que no se trasluzca usamos LT, baja traslucidez. Pero sobre ella hay que estratificar para que pueda tener vida y quede más bonita. Acá tenemos el Natural Dye es un kit de resinas para hacer troqueles de resina en la impresión que han tomado va a ser en yeso o va a ser en estos troqueles y nos sirve para hacer las pruebas con el fondo del sustrato. El Trine es una resina flexible que nos permite dar el color que le hayamos pedido para que el técnico vea si es que está bien el color o hay que hacer unas correcciones. Esto se conoce como el Natural Dye quizá. Miren acá por ejemplo en este caso estamos cogiendo el color de un diente que tiene endodoncia que tiene una carilla un poco más invasiva pero finalmente es carilla cogemos el color de fondo de sustrato para poder trabajar. Miren aquí esto que ven son los troqueles del Natural Dye ¿qué es lo que sucede? Si tienen una corona y una carilla ¿cómo van a hacer que el color se parezca? Para que el color se parezca tiene que tener troquel de este tipo de resinas para el diente tallado como para la carilla tallada y ahí ponen la carilla y se van a dar cuenta real de cómo se ve cómo se visualiza. Algunos técnicos más audaces en vez de usar estas resinas de Buclar de Natural Dye lo que hacen es usar ceras de las iglesias y con eso hacen unos troqueles de cera en la impresión y tienen ahí su vacío para probar su carilla porque cuando ya vayan a querer probar el color final de la carilla y aquí tenemos las diferentes vistas en un caso aquí tenemos un video de cómo hacemos la preparación de las carillas yo paso siempre lijan en el borne incisal si no quiero jalar en el borne incisal eso me sirve para redondear y pulir porque recuerda que van a ser un poquito más largos en este caso entonces como queremos que el borne incisal sea un poco más largo lijamos y cómo hacemos pueden usar sofles pueden usar fresas yo prefiero usar lija soy menos invasivo igual redondeo de ahí cómo hacemos la preparación de una carilla una fresa troncocónica punta redonda diferentes granos ahí estoy usando una de grano medio para delimitar la terminación cervical de la carilla y para delimitarla hasta dónde va a alcanzar la carilla hasta dónde van a llegar las límites de la carilla con el internatural acá estamos en las preparaciones ustedes pueden observar siempre lo que tienen que hacer para una carilla es primero hacer la limitación cervical interproximada hasta dónde va a llegar de ahí empiezan a trabajar y a tallar muy suavemente recordando que tienen que hacer preparaciones de esmalte luego pasaremos a las fresas de pulido la marca que trabajo es el grano rojo es el más grueso el verde y el amarillo es de comparar el pulido final ¿no? a la preparación pueden observar y yo siempre acabo mi preparación con un líjar me gusta el líjar metálico este que usábamos para las amalgamas también pueden usar discosoflex discosofu pero siempre tiene que estar todo redondeado para no generar ángulos ¿ok? entonces vamos a ver algunas indicaciones de las carillas y de acuerdo a eso hablaremos de algunos casos clínicos en el tiempo que tenemos la otra vez hablaba con un gran amigo de Argentina el doctor Miguel Troyano de Rosario un súper rehabilitador argentino gran amigo mío y me decía oye yo te veo que en redes sociales cuelgas casos de carillas a mí no me llegan esos casos a mí me llegan bocas destrozadas que tengo que recuperar aumentar la invención vertical implantes si que yo no hago tanta carilla porque no me llegan esos casos ¿y saben qué es lo que sucede? no es que no le llegan es que ustedes no los ven todo paciente de alguna manera se puede arreglar una situación con cerámicas adhesivas entonces o carillas de ahí lo que vamos a ver en qué casos indicamos miren cierre diastema idealmente hacerlo con carilla un lente de contacto ultra delgado pero antes de cerrar el diastema antes de preparar el diente y hacer una carilla háganle un encerado al modelo de estudio encérenlo háganle una llave de silicona y se la llevan a boca con una resina visacrílica lo que se conoce como el mocap ¿para qué? para que el paciente se vea y visualice si le gustó cerrar el diastema o no ¿qué pasa si no le gustó? ustedes ya hicieron todo esto si hay una fractura del borde y si salgo en ángulo también podemos reconstruir con una carilla miren casos de ortodoncia ¿no saben? yo tengo dos ortodoncitas que trabajan en mi oficina pero yo tengo muchos casos que les ofrezco ortodoncia dicen no, no puedo esperar un año, año y medio no quiero braque no quiero alineadores quiero una solución rápida hay muchos casos que manejamos haciendo carillas por ejemplo en dientes paratilizados dientes vestibularizados también puedes corregirlo ligeramente con una carilla diferentes indicaciones al ligamiento dental si quieren alargar los dientes podemos hacer con carillas o hoy también lo que hacemos es con fragmentos fragmentos cerámicos que lo hacemos en feldespato de preferencia que son una parte del diente sin tocar el diente ¿no? es una alternativa dientes con restauraciones antiguas las cambian las en cerámicas si quieren alargar el diente pueden hacerlo también con cerámicas si hay giroversiones el diente se giraba un poco pueden corregirlo con una carilla pero ya esos casos que estoy hablando de dientes vestibularizados o giroversionados tienen que tocar más dientes ya no estamos hablando de 0.3 0.4 probablemente 0.8 o 0.9 y miren este punto doctores miren este punto se llama rejuvenecimiento dental miren una reflexión yo sé que la pandemia ha sido maravísima para todos yo sé que en Guaraz también les tocó fuertísimo igual que en NIME igual que en todo el Perú hoy hemos bajado porque bueno pues prácticamente estamos en inmunidad rebaño pero ¿saben qué está sucediendo? es un fenómeno donde hay artículos publicados la gente en general se está viendo en Zoom se ve se observa tiene más tiempo de verse que antes no lo tenían cuando salían a trabajar la gente no invierte en viajes yo les digo una cosa yo tengo cantidad de casos nuevos esta semana para hacer cerámicas adhesivas a toda la boca tengo un montón de casos nuevos que van llegando van llegando me dicen ay que ya yo no voy a viajar quiero hacerme mis dientes quiero mejorar mi sonrisa quiero ver más joven ahora que ya va a venir la vacuna me voy a quitar la mascarilla quiero ver más joven entonces rejuvenecimiento dental ¿qué significa eso? con los dientes tú rejuveneces a un paciente le quitas años de encima y no me digan que alguien llega a los 55 60 años con los dientes intactos entonces no me digan que no hay casos para hacer cerámicas adhesivas el tema es cómo se lo planteen y el paciente acepta entonces rejuvenecer a un paciente lo vuelves más joven con la sonrisa nueva de dientes desgastados lo recuperas con cerámicas adhesivas carillas entonces no me digan que no hay indicaciones para esto solo que no las ven antes hablaba que un diente con tratamiento de conducto solo se podía hacer una corona ¿no? si hay integridad en la corona la apertura cameral fue muy conservadora podemos hacer carillas indígenas con tratamiento de conductos hay casos en los cuales el nervio no muerto fue un trauma se le trajo a la cámara entonces ¿qué hacemos? en 11 no se puede podemos hacer también ahí cerámicas adhesivas vamos a hacer un caso de cierre de diastema miren este es un casito muy bonito tuve la oportunidad de escuchar sobre la presentación de la doctora excelente presentación de la doctora argentina que también habló sobre el tema de hipomineralización yo no manejo en mi oficina la maneja la hipomineralización la maneja la odontopediatra como debe ser son los que no manejan este es un caso de hipomineralización y esto es lo importante como lo menciona la doctora si uno no entiende o no diagnostica estas patologías del esmalte una cosa es este manchas por tetraciclina hipermineralización otra cosa es hipomineralización como ustedes pueden ver aquí hay manchas entonces ¿qué es lo que hay que hacer primero? mineralizarlas hay las técnicas que son las que mencionó la doctora al final se complementa con hidroxipatita para poder mineralizar es un tratamiento que se debe hacer previo porque si no ustedes a un caso de hipomineralización le ponen una cerámica adhesiva y se les puede caer ¿ok? entonces miren este caso una chica joven miren en este tiempo ella tenía 17 hoy tiene 24 años eso lo he hecho hace 7 años sé porque la estoy atendiendo la mamá en estos días y me dijo no quiero braques ya probé braques yo he venido contigo porque me ha recomendado para hacer caerías caerías ahí se da y un diente giroversionado lateral entonces ¿qué deben hacer? miren yo le decía ponte braques no hay forma me dijo yo he venido para que me hagas esto oye le tengo que tocar tu diente ya no sé entonces ¿qué hay que hacer? no se compliquen no tengan temor primero fotos diseño digital un encerado diagnóstico que lo llevan a boca con una resina bisacrílica como el encerado diagnóstico sirve por aposición no quitan sino agregan cera porque si quitaran en el yeso la zona que está giroversionada no va a entrar la simulación en boca entonces ¿qué hacen? fotos diseño digital y encera acá tenemos a la paciente en el cual estamos haciendo su bocal digital queremos cerrar los espacios para ver cómo se va a ver y acá está eso lo llevamos a boca al encerado y al encerado lo llevamos a boca y miren sin tocar los dientes eso es lo que da trabajarse los cuatro adelante que los de atrás estaban todavía con unas manchas que se puede mejorar hoy con las resinas por infiltración es una técnica que maneja muy bien los ontopéatras pero miren le agregué y le gustó no se veían los dientes gordos si ustedes cuando hacen un encerado que es por aposición lo llevan a boca con una resina bisacrílica para hacer el bucap y les gusta respiren tranquilos porque eso significa eso significa que no van a tocar mucho miren mis preparaciones preparé el diente 0.1 0.2 máximo no fue invasivo si un doctor que es especialista en resina hubiera querido hacerle carillas de resinas tiene que tocar algo en el diente para que la carilla de resina no quede sobre la incotornea igual aquí en base al encerado diagnóstico en base a lo que haríamos miren la preparación todo el esmalte todo super gingival solo yuxta gingival a nivel donde vamos a cerrar el diastema porque si ahí no está en la ras de la encía o ligeramente bajo la encía ¿qué va a pasar? se le va a notar una tronera por cerrar el diastema eso va a ser feo corregimos la giroversión del lateral izquierdo que está giroversionado ahí se desgastó como 0.6 no hubo sensibilidad todo fue sin anestesia acá tenemos cuatro carillas cerámicas en este caso solo por maquillaje generalmente me gusta maquillar o sea la carilla viene y antes de maquillar estratificar acá solo está estratificado el tercio incisal que se conoce como la técnica cutback o sea enceramos inyectamos y en el tercio incisal estratificamos estas son carillas que miden 0.2 0.3 donde ustedes pueden estratificarse en el tercio incisal miren la carilla entonces es un acercamiento miren la texturización es muy importante cuando trabajan con sus técnicos dentales por favor sean muy exigentes yo tengo la suerte que tengo un laboratorio dentro de mi oficina y otro laboratorio más donde trabaja un técnico que trabaja conmigo años que solo hace cerámicas adhesivas entonces él está muy perito en esto porque hace todo el día esto y miren miren lo que vamos a lograr con la texturización ¿qué logra la texturización? estas surcos rayas pigmentíes elementos horizontales verticales ¿qué hacemos con la texturización? sirve para darle más vida al diente para que tenga más luminosidad y miren ahí tenemos las cuatro caninas instaladas se mimetizó un poco con el color de sus caninos y sus premolares no fue invasivo nunca pusimos anestesia no pusimos provisionales y miren el resultado estético que logramos ella sabe que tiene que tratarse caninos y premolares no lo hizo no le interesa han pasado siete años como les digo estoy atendiendo a la mamá y sé que todo está muy bien pero lo más importante no fuimos invasivos no mutilamos los dientes miren antes y después ¿qué color usamos aquí? ahí les voy contando todo el mundo cuando pide una corona una caída dice A1, A2 o B1 según el colorimito normalmente que estaba Sony Boclar algunos usan Vita pero yo hace mucho tiempo ya hace unos siete o ocho años entré al mundo de las BL ¿qué es BL? a los colores bleach bleach 4 es un blanco blanco fuerte pero no tan blanco bleach 3 es muy blanco bleach 2 es recontra blanco acabo de hacerle una paciente que les inventé ayer ocho carillas con el BL2 que lo hago muy poco pero ¿qué pasa? cuando tienes un fondo como este y usas un BL4 y lo estratificas no se va a ver como uno como si fuera muy opaca se puede ver como un tipo A1 entonces ustedes tienen para escoger pastillas de inyección o CAT-CAM A1, A2, A3 BL1 BL2 BL3 BL4 hay muchas alternativas por eso es tan importante escuchenme doctores que el dentista se involucre con el técnico en tal que converse que entienda que hay una buena relación no es agarrar tomar el molde y mandar al técnico en tal y cuando le llegue las pruebas en la semente no es así tiene que haber mucha comunicación para poder lograr altos resultados estéticos y en este caso un paciente que llegó de la Argentina que yo atendo a la esposa él también venía perdón que llegó de Miami es un argentino casado con una peruana él sabe que tiene los dentistas con enfermedad periodontal sabe que lo va a perder muy pronto y eso le dijimos y ella tenía un compromiso familiar él en Estados Unidos entonces quería que le hagamos las carías aunque sabe que le duraba muy poco tiempo sabía que sus dentistas iban a perder hicimos terapia periodontal hicimos una simulación para ver cómo le quedaba cerrar el espacio y si le quedaba muy bien ahí pueden ver el antes y el después con la simulación le quedaría bien cerrando los espacios los diastemas pero ustedes observen algo tienen que hacer un mocap jamás se atrevan a cerrar un diastema en boca con resinas o con carillas si es que el paciente no se ha visto previamente a ver si le gusta ¿ok? ¿está? miren esto es un caso mucho más complejo mucho más complicado muchas resinas en los centrales en el central izquierdo tuve que tallar vestíbulo inciso proximal para compensar la falta de esmalte tuve que tallar más el diente porque están ligeramente vestibularizados entonces voy a perder esmalte para compensar eso yo le dije el diente tallé interproximal en el central derecho solo tallé mesial y incisal y vestibular y los otros dientes fueron casi carillas más delgadas incluso si hay un diente donde está dentina expuesta en el carino superior derecho ustedes pueden ver esos dentina expuesta no hay caries pero ahí medimos el grabado cuando el dentina expuesta hay posible sensibilidad graban ustedes con una decida octava de generación y el grabado así o siluáceo con tres cuatro segundos solamente entonces cuidamos mucho ese tema y nos ha ido muy bien cemento de prueba del traín probamos las carillas y miren ahí cementamos un implante bien atrás el premolar que ya sabían canino laterales centrales entonces para que no se vean los centrales muy anchos que fue lo que hicimos lo que hicimos fue dejar esta tronera gingival ustedes dirán pero ese es horrible se mete a la comida depende quién ustedes acuérdense cómo era el diastema de este paciente entonces cerrarlo totalmente lo se hace los dientes muy cuadrados los alargamos un poco y disimulamos con eso y miren el cambio de él miren él quedó contentísimo él no viene a Perú ya de hace dos años y medio casi tres que le hicimos esto porque no ha tenido tiempo el trabajo la pandemia qué sé yo y siempre me dice cuando va a su dentista en Estados Unidos siempre le piropean los dientes y porque allá dicen muchos dentistas americanos que no nos conocen que ay qué buen trabajo para haber hecho en Sudamérica quiénes ha dicho nosotros podemos hacer trabajo mucho más bonito que todos los gringos en Estados Unidos eso depende del técnico con que ustedes trabajen lo formen y que ustedes como dentistas se involucren en vez de estar pensando en otras áreas de la ontología como el botox la toxina el colágeno doctores somos dentistas si les gusta la rehabilitación métanse al laboratorio qué es cada material que hay el silicato de litio cómo se usa cómo lo manejamos cómo lo pedimos meterse al laboratorio si ustedes quieren manejar altos casos de estética y realización tienen que saber al laboratorio esa es la base del éxito de ese tipo de tratamientos miren el antes y el después miren el cambio cómo lo hemos rejuvenecido le hicimos terapia periodontal convencional se dio pero si en Estados Unidos no se mantiene igual va a perder los dientes pero él quería para un evento que era la grabación de su hija en Estados Unidos entonces qué le voy a decir te saco los dientes te pongo un implante para que pases con una plancha o algo el día más importante de la vida de tu hija que estudia no se le explicó el pronóstico y todo y le hicimos las caídas y él quedó muy contento miren este otro caso paciente una chica joven quinto de media faltaba tres semanas para su fiesta de grabación se cae en una piscina y se rompe los dos centrales y el ángulo incisal ahí pueden ver que ya están reconstruidas con con resina y no les gustó estaba bien hecha la resina pero el color no la mandaron conmigo y le dije bueno te haremos carillas entonces qué hacemos miren esto porque les va a servir mucha enseñanza ustedes tienen dos alternativas alternativa uno quitar toda la resina y trabajar así para hacer las carillas hemos quitado todo lo de la fractura y hemos dejado dientes sanos miren las preparaciones muy conservadoras 0.2 milímetros en el resto del diente un chamfer estamos impresiones con técnica doble hilo y ahí tenemos las carillas pero si ustedes pueden observar van a ver que ese tercio incisal fracturado en el ángulo se hace el diente más azulado estas carillas eran de 0.2 y eran solo por maquillaje no se estratificaba o sea eran salían de la inyección o el cat can y las pintaba entonces no se veían muy bonitas y se traslucía esa parte de la corona donde no hay esmalte o dentina simplemente es la carilla se traslucía en ángulo ese color azulado ven se ve como muy azulado en ángulo como si fuera un triángulo ¿qué hicimos? nada no cementamos las carillas y lo que hicimos fue reconstruir ese borde incisal fracturado pero en un color más parecido al diente natural y ahí logramos con el cemento de prueba que lo íbamos a usar acá usé creo que una 2 y miren las carillas cementadas hay un poco de sangre producto de la colocación del hilo para cementar pero miren el ángulo el borde incisal ¿qué tal se ve? ¿ven? entonces hemos corregido ese ángulo ese triángulo incisal que era muy traslúcido azulado que hemos cambiado como una resina de fondo entonces miren la pregunta ¿se quita o no se quita la resina? quítenla si está filtrada quítenla si se va a hacer un color de fondo si se va a hacer un color de fondo no sea favorable recuerden estas carillas son tan delgadas que va a influir en el color del fondo de sustrato más porque son por maquillaje era una paciente 17 años no le van a tocar mucho sus dientes tocamos 0-2 0-3 esta ya ahí pueden verla ahí está Rafaela cuando le terminamos las carillas la hice conejita ya le gustó y fue muy feliz han pasado casi nueve años desde que hice esto o diez años y miren a Rafaela el año pasado vino a Lima lamentablemente fue por su papá se murió le dio ataque en un avión se murió tuvo que ir a España ella trabaja y vive en España acá la tenía cuando era muy chica casi diez años y fue un control terrible de su papá pero bueno la controlé y miren ella estaba muy bien con sus carillas ya casi han pasado diez años y lo más importante con la cerámica ustedes mantienen el color la transición del color no cambia de color como las carillas de resina por favor o a veces uno dice la carilla resina es más rápido no tengo que mandar a un técnico ganó más rápido no es así doctores hagan resinas claro sus curaciones de una cara en lo cruzal si hay una cara y si hay una carilla pero si quieren estética tienen que entrar al mundo de las cerámicas adhesivas miren esto es son fotos recientes ahí está perdón 2014 y mil en 2019 no se ha filtrado no ha cambiado de color la terminación cervical había una integridad con el paso de los años eso como les digo fue el año pasado que la controlé y miren esta fue la foto que le tomé de primer control 2014-2019 pueden observar la integridad las carillas cerámicas no se caen todo el mundo tiene miedo de que se caigan si el 70% del sustrato de herir es esmalte no se caen y el borde incisal no se despostilla ahí viene lo que el tema de la oclusión en la oclusión en las carillas superiores generalmente no hay problema porque al cerrar en la oclusión habitual no choca ¿saben dónde hay problema? en la máxima protusividad si ustedes al hacer la máxima protusiva el trayecto de una desoclusión hacia adelante como protusiva y llegar a la máxima protusiva donde chocan los borde incisales inferiores con los superiores si un diente choca antes que el otro significa que se puede fracturar para que no se fracturen los borde incisales de centrales superiores cuando los alargan como en este caso y como en la mayoría que hago en la desoclusión deben chocar los dos centrales a la vez si no desgastan arriba o desgastan abajo ustedes se dirán ese es el secretito que les voy a dar para que ustedes vean que no se fracturan las carillas doctor he hecho más de 7000 carillas y he tenido fracasos sí pero totalmente identificados muy pocas de cementación se me han pasado dos yo controlo siempre a mis pacientes siempre los llamamos lo que he tenido han sido filtraciones por error de la técnica de cementación y a veces algunas fracturas pero si ustedes manejan la desoclusión más que la oclusión porque la oclusión no toca porque la carilla es inciso inciso vestíbulo incisal entonces debiera ir bien miren un caso este les voy a mostrar es el único caso que hice una carilla sin tallado y no cubrí o sea sin tallados he hecho algunas pero el único caso es que no cubrí el borde incisal miren es una paciente una señora acá en Lima muy social muy guapa que le hice implante en el sector posterior viendo los controles le dije oye no quieres mejorar tu estética me dijo que tiene mi estética ah que tiene tu estética miren el lateral derecho más corto este que el otro el central no sé si se aprecia el central derecho está ligeramente palatinizado con respecto al central izquierdo y el central izquierdo está más vestibularizado y los caninos por el tipo de oclusión están ligeramente están más palatinizados entonces ellos hicimos el diseño digital y yo le ofrecí esto miren era una paciente muy buena excelente paciente pero muy temerosa de que le toquen los dientes mira tú puedes hacer estética sin tocarme los dientes analizamos el caso no había zonas retentivas y efectivamente los caninos no los toqué solo me dice la delimitación de la terminación de la preparación el canino derecho que está palatinizado no lo toqué nada el lateral izquierdo que estaba estribulizado lo tuve que tocar para meterlo un poco y el lateral derecho no casi no lo tocamos y miren y dejé un central sin trabajar y un lateral sin trabajar observen cuando hicimos la prueba mirenla a ella el antes y el después pueden observar que los caninos ya no están palatinizados pueden observar que el lateral derecho que estaba más corto ya no largamos se puede observar que el central derecho que estaba más palatinizado que el izquierdo lo sacamos hacia vestibular cuando el diente es plano pueden hacer eso sin tallado y les queda la primera porque van a usar siempre y cuando este diente palatinizado tenga el mismo color que el otro diente el sustrato es favorable hacen una carilla con una pastilla de inyección o CAT-CAN-MT y maquillan y la queda igualita mirenla a ella y como yo siempre digo no hay paciente que al final no quiera ser fotografiado doctores todos sus pacientes documenten no hagan fotografía tomen cursos de fotografía que es tan importante en mi clínica hay varios doctores que hacen las fotos porque están entrenados en esto y miren lo que podemos lograr ella es una señora tan guapa y miren cómo sonríe con qué gana sonríe un videíto miren ustedes para que vean cómo habla qué es lo que más te gustó de las carillas que no se nota que se ve muy natural se ve muy natural que no cambia la expresión que también eso es importante y qué opinas de que casi no toqué los dientes me da como más confianza que si algo se rompe mi diente está igual eso es algo importante la parte emocional la parte emocional para mí es muy importante como conversamos yo sé que tu expresión me decía no estoy 100% pero o sea si me hubieran dejado por decirte cuatro palitos y hubiera puesto encima es otra la sensación de uno porque lo que tú sabes es que estudios son esos palitos nada más eso es ahora mira aquí y cuenta del uno al diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y ahí danos tu última sonrisa listo doctores todos los pacientes hagan fotografía hagan videos docente en este mundo de la fotografía le va a servir para documentar sus casos yo todas las conferencias que edito es de lo que yo hago el día a día yo vivo 100% de mi consultorio de mi práctica privada yo no tengo una herencia no tengo otras entradas dicto cursos como ustedes han escuchado en mi currículo pero lo hago por hobby porque tengo que manejar mis tiempos porque yo vivo de esto entonces métanse en la fotografía la fotografía me ha ayudado mucho pueden colgar sus casos en redes sociales como lo hago yo dictan conferencias o lo muestran a los otros pacientes que les va a encantar los mismos pacientes le van a pedir luego las fotos y los videos para tener los sellos y pueden observar este central que no toqué mírenlo aquí se ve como un doble borde claro este es un caso que hubo suerte cuando ustedes quieren sacar un diente hacia vestibular que está palatinizado generalmente toquen el borde incisal un poco para que la carilla cubra ese borde incisal y tienen que tocar de repente uno uno punto tres milímetros para que el borde incisal no se vea tan grueso ustedes observan desde el plano cruzal van a ver que se ve el borde incisal grueso y ya no lo notó pero se puede haber notado muy difícil cementar eso porque no hay un eje de inserción y remoción tuve la suerte que en estos ocho años no más diez años que han pasado ocho años que han pasado esto no se me filtró puede haber una filtración por error en la cementación porque no tiene un eje de inserción entonces todo esto sirve para enseñar el único caso que hice que no toqué el borde incisal no toqué la cara de estibular tengo otros casos así solo de la cara de estibular tuve la suerte porque Santa Polonia la patrona de los dentistas nos ayuda cuando queremos hacer las cosas bien y no pasó nada mírenla ustedes cuando recién llegó y hoy cómo está ella varios años después siete años después esto fue hace dos años que le hice esta foto y mírenla una carilla en un central y el otro es diente intacto y miren cómo no se nota que uno es carilla y el otro es diente natural en un lateral es intacto el izquierdo y el lateral derecho es una carilla y los carinos son carillas y miren cómo le mejoramos la sorpresa y miren